y ya estamos aquí en la plática, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Laura, no te rías. No, no estoy riendo, no. Fíjate, amigo radioescucha, amiga radioescucha, Laura Martínez Gamiño, estamos aquí con la señora Alejandro Sedano que nos va a hablar del Vinil Fest, pero ahorita platicamos y estamos hablando de discos de vinilo que vienen y se vienen y tal, y se está riendo de nuestra plática intensa y erótica. Sí, porque realmente yo estoy. Nos erotiza. Yo nada más estoy como los chinitos mirando. Tú no tienes esa cultura porque te gusta Julián Álvarez, ya de ahí ya empezamos mal, ¿No? Mira, yo me sorprendo de que Alex te menciona de un disco y tú, uh, y luego dice, uh, y haces todo lo que me da risa, pues. A menos que es la emoción. La emoción de ti. Yo entiendo, yo entiendo. Ahorita la gente rocker, incluso los que no son rockers, pero vivieron intensamente de los ochenta, los setenta, van a entender. Van a entender. Sí, claro. Tú que eres una niña que creció ya con el MP3, pues no tienes este grado de excitación de tener un disco. No, yo creo que hasta escuchando un vinil se va a emocionar. Exacto. Cuando descubre el sonido. Cuando a los gruperos se les ocurre lanzar un vinilo que luego. No, su calidad musical no da para eso. Entonces, pues no, no, vas a entender esto. Entiendo como eres una niña, pues no entiendes. Pero al de esto vamos a platicar al regreso. Buenas tardes, Guadalajara. Buenas tardes, Austin, Texas, Estados Unidos y países que lo acompañan. Así como los lanzones. Laura Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Alex Sedano, es aquí nuestro gurú musical. Nos va a venir a hablar de cosas interesantes porque has de saber tú que eres una niña y todos los que nos escuchan que nacieron de los noventa, este, para acá, pues no entienden lo que significa el vinilo, pero sobre todo las tiendas de discos pequeñas, de barrio, que en Estados Unidos y en Europa eran muy frecuentes y comunes. Quienes crecimos en los ochenta, comprábamos nuestros discos en el quinto poder. Así lo veo. ¿No? Alex trabajó en el quinto poder y era de, los vendedores de esas tiendas eran nuestros gurús. Eran los que decían, mira, este disco acaba de llegar, mira, pum, te lo pongo, agujita, no, sí, me lo llevo. O si no te decían, oye, pues igual te lo grabo, que ese era un negocio aparte. Sí, ese es un negocio aparte. Era un negocio acá. Era del underground. Era del underground. Entonces, no te alcanza para el importado, te vendemos el cassette grabado. Ok. Entonces, viene el Record Store Day, que va a ser el 22. El 22 de abril. El 22 de abril. Hacemos la fiesta tan grande. Entonces, y el 22 de abril, aquí en Guadalajara va a haber Vinifed, pero ahorita vamos a platicarles. Yo lo que quiero platicarte es, de esta rola que nos está acompañando, es el nuevo tema de Susi Cuatro, proyecto de mi amigo César Gudiño, que acaba de lanzar esta rola que se llama Sound Down, y que regresa a sus raíces del house bailable, medio tropicoso. Aquí le metió unas guitarritas medio flamencas y es una rola que le recomiendo. Seguramente la encuentran en todas las redes de Susi Cuatro. A César lo tuvimos ya hace aquí algunos meses con el primer sencillo. Este es el segundo y Susi Cuatro, proyecto Tepatío, viene con todo. Vamos a subirle un poquito a esa rola y la escuchamos y la tenemos todavía. ¿Sí? O para que suene fuerte y empecemos de buena gana el jueves, un día antes de que este... Falta un día para que falte un día. Falta un día para que falte un día o faltan 48 horas para que falten... No, más bien, sí, no, a ver esas cuentas no nos salen. Falta 24 horas, es que somos comunicólogos, nosotros para contar somos remalos. Ya los de mañana, ya. Falta 24 horas para que la cuerda se acabe, entonces estamos celebrando, vamos a festejar bailando, ¿no? Vamos a ver sobre esta rola. Para los que no escuchen en Estados Unidos, pues bueno, métanse a Susi Cuatro o sus redes sociales y pues ahí pueden bajar de manera gratuita esta rola. Y mañana estará en los reproductores de streaming, entonces hay dos cosas en la vida que no deben abandonarnos. La música en primer lugar, en segundo lugar el cine, en tercer lugar los libros. Entonces, si ustedes tienen esas tres cosas en la vida, van a ser muy felices. Y vamos a aprender mucho también. Y vamos a aprender mucho, vamos a viajar. Exacto. Pero bueno, ¿alguna nota que nos quieras comentar? Sí, fíjate que ayer la traía, pero. Pero se te olvidó. No, pero pues ya ves que. Nos intensiamos y empezamos allá a despedirnos. Como así, como que nos agarra la melancolía. Oye, están pensando hacer un museo de María Félix. No me digas. Yo creo que sí hay mucho de dónde. Pues incluso si sacan su cadáver y lo exponen, sería objeto de museo, ¿no? Ya le exhumaron. Ya le exhumaron, acuérdense que luego que andaban diciendo que nos habían envenenado y bolas que la sacan del ataúd. Qué mala onda eso. Sí, pero va a haber todos estos vestuarios que usaba Lali. Que no eran pocos. Sí, y aparte, pues costosísimo, ¿no? Así es. ¿Quién sabe de dónde vendrían? Pero mira, hay personas que ya no se pueden defender, ya no hay que alarmarle ya. Exacto, déjala, porque así sale y viene y te jala las piernas y algo más. Y bueno, estos están pensando, pues ya hace 15 años que se nos adelantó. ¿Ya son 15 años? 15 años. Fíjate, te voy a contar la anécdota ya, mi amigo Alex, que yo venía de unas vacaciones, Semana Santa, en aquellos entonces, hace 15 años, cayó en estos días. Yo venía de una súper pachanga de esas... De esas pachangas. De esas de Semana Santa. De esas meras pachangas. Y venía llegando en carretera, yo venía manejando y me hablan para el diario que trabajaba en Santos, me dicen, oh, se murió María Félix. Y yo, no me digas, de la carretera me fui a trabajar, porque yo todavía tenía un día de descanso, pero pues había, o sea, María Félix murió. No, y aparte se murió. Había que dedicarle... El mismo día que nació. Exacto. Qué loco. Cerró el ciclo, ¿no? A poco. ¿Quién sabe cuándo nació la cuadra, pero nos vamos a acabar mañana. Sí, o sea. Oye, y yo nada más les voy a recomendar, visiten la página o las redes sociales de Katy Perry. Subió una fotografía el día de ayer, bomba. O sea, no, bendito Dios. No, bueno, es que te gusta. Es que quería, quería, ella elevar su autoestima, porque había subido dos fotos, pues en fachas y sin maquillar, y subió una que... Regresamos con... Ah, qué buena rola está de Susi Cuatro. No me gusta mucho este tipo de música, pero Susi Cuatro tiene ese rollo ahí muy agradable para tenerlo ahí de fondo. Estábamos platicando con Alex Adán, vamos a entrar ya de lleno. Le estaba yo aquí dando una cátedra a Laura Martínez. Exacto, ahora sí una cátedra. Porque ella no conocía amigos, amigas, papás, abuelitas, de los que nos están escuchando. No conocía los discos de 45 revoluciones. Pues es que sí, pero si tú me llegabas a decir, este es un disco de 45, a lo mejor si los había visto. Ajá. Pero no con el nombre. Además con material de altísima calidad, que son los Red Kennedys, un grupo de punk estadounidense a vecindad de California, y que tuvo la gracia de mezclar el sonido californiano a medio del surf, a medio de la música instrumental sesentera, con el punk, y esto los hizo grandes, además de sus letras combativas. Estos muchachos, los Reagan, los llevaron al bote, por andar poniendo penes en una portada, y por sus letras que criticaban mucho la intervención de Estados Unidos en la guerra, de cualquier país, de Vietnam, en Camboya, a los policías corruptos, también criticaban a los punks nazistas, era una cosa bonita. Y esta maravilla que me lo va a quedar, Alex, gracias por regalarte este fabuloso disco, para el que nos esté sintonizando en internet, el sencillo de The Next Day, de David Bowie, cuadrado. Cuadrado. ¿No? Ya le estaba explicando a Laura Martins cómo funciona. La compañera Valeria, ¿Valeria, tú conocías estos artículos? No, tampoco. No, bendito Dios. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. No, pues cómo va a conocer el vinilo. No, ya no le preguntó si conoce los Red Kennedys, porque pues no. Oye, Alex, y seguramente vamos, muchas de las nuevas generaciones, no conocen estos artículos, ni saben ni cómo se tocan, ¿no? Exactamente, y es por eso de lo que nos estamos dando la tarea de realizar cada cierto tiempo, lo del vinil Fez, ¿no? Este, ya en su séptima edición, ¿sí? Ya las otras tres, pues ya habían sido en Larva, no sé si te acuerdas. Y después se volvió itinerante, se fue al Paseo Coronilla, y luego al C3. Esta vez lo vamos a hacer en el Rojo Pit, que es un barecillo, perdón por el gol, pero es un barecillo que está ahí enfrente del Parque Rojo, muy padre, está al aire libre el barecillo, muy a gusto. Más que nada queremos hacer una fiesta del vinil, porque es en el mismo día del Record Store Day. Entonces, y bueno, vamos explicando paso por paso, el Record Store Day es una fiesta mundial que celebra a las tiendas de discos que había en, pues, básicamente en los barrios en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, se unen a nivel mundial todos los que venden discos de vinil y de CD, y, pues, ese día se editan una larguísima lista de discos que solamente ese día se venden, ¿no? Entonces, para que nos vayamos entendiendo. Sí, claro. Sí, sí, y queremos hacer ese día, pues, la fiesta aquí, que Guadalajara se unan, ¿no? Y más con eso de que ya la buena noticia de que compañías en México como Sony Music o Universal ya traen producto que antes no nos llegaba del Record Store Day, que era, pues, encargarlo por internet y toda la plata. Y a ver si llegaba, a ver si había. Ajá, y a ver si alcanzábamos, ¿no? Y esta vez, pues, Sony ya nos manda su lista, Universal también, con muchas sorpresas. Entonces, ese día, más que nada, queremos hacer eso, la fiesta del Record Store Day. Y como dices, pues, seguir invitando a que los de barrio, las tienditas, se nos unan y expongan y vendan su producto. ¿Se trata de qué, el Vinyl Fest? El Vinyl Fest, más que nada, mira, comienza a las 11 con DJs todo el día, invitados muchos DJs, de renombre aquí en Guadalajara, como siempre, tocando. Y, pues, los de toda la vida que venden viniles unidos en una sola exposición, como una expo, ¿no? Así es. Y, pues, a que toda la gente vaya y celebra con nosotros todo el día, desde temprano. Y aquí es de que vayan los que habitualmente venden los viniles, que son estos discos de pasta, negros, grandotes. Aquí, Alex, nos trajo los pequeños, el formato pequeño. Y hay de colores. Hay de colores, hay unos que son picture disc, esto es, que no tienen portada, sino la portada viene impresa en el vinilo. Como salió la caja de caifanes, que es hoy en día el producto de los más vendidos. Los más vendidos este año, ¿no? Una chulada, ¿eh? Y aparte suena maravilloso. Y suena muy bien. Entonces, es todo un mundo este del vinilo. En Estados Unidos se mantuvo mucho, o más bien, se mantuvo viva ya en Europa esta industria del vinil. Con la llegada del CD, pues, medio desapareció. Vamos, muchos aparatos para tocarlos desaparecieron. Pero ahora viene una oleada fuerte y la industria también, Alex, que está empezando de nuevo a revivir, ¿no? Sí, no, sobre todo tornamesas, que se ve que están haciendo ahorita proyectos hasta tornamesas láser para viniles. ¡Órale! Sí, yo el otro día veía un video de un aparato que lo metes y lo reproduce, ya no te va a brincar, ya no, nada. Y va a sonar como siempre ha sonado el vinil, maravilloso, ¿no? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mira, Laura, a lo mejor tú estás acostumbrada, y yo les he explicado el otro día, Alex. Toda esta generación, de los 90 en adelante, crecieron con el CD. El CD tiene una muy buena calidad, pero en la impresión y en el tipo de formato de lectura de los aparatos, se pierde un... de la grabación al CD, se pierde un tanto por ciento, creo que es un 10 a 20 por ciento en la calidad de escucha. Sí, es compactado. El MP3 se pierde el 60 por ciento de la calidad de lo grabado al MP3. ¿Por qué? Porque el archivo se reduce, se compacta y pierde la calidad. Cuando tú escuchas un vinilo, que es... se pierde también, porque el sonido, vamos, es por la naturaleza de la impresión, se pierde, pero mínimo porcentaje. Ok. Entonces, tú escuchas buen volumen, buena definición, y ustedes, las nuevas generaciones, estarán acostumbrados a oír una calidad del 40 por ciento, si no es que menos, de la calidad de lo que debería de sonar un disco. Entonces, yo creo que en las plataformas ya digitales, pues se pierde muchísimo más. Por supuesto. Más tantísimo. Por ejemplo, en Spotify, si no pagas, la calidad es como del 25 por ciento del disco, y si pagas, aumenta la calidad, pero no llega ni al 50 por ciento. No, no, y se nota, pones una canción, y suena bajita, y luego entra la siguiente, y, ah, caray, bájale, porque se subió. Y lo pueden comprobar, si ustedes ponen un disco que tengan en casa en Spotify, y tienen el CD, hay una diferencia enorme. Pero ponen el CD y el vinilo, y todavía más, imagínate si pones un Spotify y un vinilo, la diferencia es del 85 por ciento. Órale. De calidad, de definición, esa es la maravilla del vinilo, nosotros que somos amantes de la música, disfrutamos del vinilo, porque además le puedes subir más fuerte, y pues te retumba hasta la casa. Sí, ¿no? Y lo puedes ecualizar, lo que el CD no se puede. Exacto, el CD ya, así como viene. Sí, si quieres rock, pop, o lo que sea. Así es, entonces, esa es la magia, y en este Vinil Fest me parece interesante que se reúnen, mira, está padre, porque hay discos que a lo mejor tuviste de tu abuelito, de tu papá, que ahí los vas a encontrar. Sí, no, y se encuentra un buen material, porque en Guadalajara no es por nada, pero se consigue buen material, y más que nada viene gente de otros estados trayendo también producto. Lo que se trata es de esto, de darle el apoyo al vinil, no más que nada, ¿no? Y hacer la fiesta del Record Store Day, que pues estamos fuera de eso. Oye, y entonces, ¿producto del Record Store Day se va a vender en el Vinil Fest? Sí, 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 claro. Pues llevamos lo de Sony, lo comentaba, sale el de La Lupita, para ese día. Ah, de La Lupita, para servir a usted de 1992. Sí, 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 una joya, ¿no? Este, y salen varias cosas, como te comentaba, de Alice in Chains, los lados Bs, este, viene el de Totó en forma del mapa de África. Que, vamos a hacer una pausa. Tú te imaginas un disco, o sea, aquí ya Alex nos trajo este disco cuadrado. Una de las maravillas del material de este, del vinilo, es que se puede hacer de formas caprichosas. Entonces, imagínate un disco cortado con el, con la forma del mapa de África, como una canción de Totó. Y viene, así como este, la rola viene así, chiquitita, y viene todo el corte. Y alrededor la figura. Y del tamaño que pueda caber en cualquier tornamesa. Y verlo en la tornamesa, rodar, a ser bello. Exacto, entonces, ¿y cómo cuánto irá a costar ese? Sí, esperemos que salgan baratos, a precio de México. Que eso es lo importante, que Sony ya los trae y puede dar un precio más accesible que encargándolos por internet. Digo, no es por nada, pues Sony ha dado buenas cosas. La caja de caifanes, ¿no? Esperaba más cara y salió a buen precio accesible, ¿no? Entonces, esperemos que sí vengan a buen precio. Que es el precio México, entre 400 y 600 pesos, ¿no? Sí, esperemos que sí. Esperemos que por ahí llegue. Nos vamos a ir a una pausa, Alex, pero regresando, seguimos platicando. Por ejemplo, los que nos escuchan en Estados Unidos y tienen vinilos, pues pueden comerciar aquí en una página que tiene Alex. Ok. Y pues igual celebrar y seguir fomentando la cultura del vinilo. Para ustedes las nuevas generaciones que ignoran estas cosas de la música. Que lo ignoramos. No, que ya la vamos a invitar. Así es, te vamos a invitar y para que conozcas y ya te compras tu tornamesa y dejes de escuchar a Julián en muy baja calidad. Ah, pues conchifló la máquina. No hay música, pero regresamos a la cuerda. Y este Vinil Fest, entonces, nada más para ir cerrando este tema, Alex, es el 22 de abril. ¿En dónde? El 22 de abril. Es por séptima vez. Este, pues en el Rojo Pit, que es en Pedro Moreno 812. Enfrente del parque. Y además tiene la fachada roja, no hay pierde, ¿no? No hay pierde, sí, sí. Y pues sobre todo, mira, pues gracias al esfuerzo de Bere Inú, que ella es la creadora de esto. Y pues ahorita que no pudo acompañarnos porque está enfermita. Pero le mandamos un gran saludo y un abrazo y pronta recuperación. Y es solamente venta de, digamos, gente que se dedica al comercio. No hay posibilidad de ir a intercambiar o ir a hacer otras cosas, ¿no? Pues mira, más que nada es que, como tenemos expositores, que ellos lleven su producto y lo vendan, ¿no? Este, y viene gente de fuera con cosas muy interesantes. Esperemos, como siempre, cada año nos suelen dar sorpresas. Sí, porque nos preguntan aquí que si hay oportunidad de comprar o vender discos. De comprar, sí. De vender, ¿no? De vender, pues los mismos expositores ahí les pueden comprar, ¿no? Normalmente ellos son los que tienen la foto. Pero digamos que si tú vas de usuario a usuario, pues no, porque sería como una venta desleal. Ajá, chato, que te pongas afuera y... Ahora llegas y ofreces tu producto a los expositores y ya sabrán ellos si te lo comprarán. Sí ha sucedido así, realmente. He venido gente de fuera a venderles a los mismos expositores, ¿no? Pero se trata de eso, pues, de darle el auge al vinile, ¿no? Como de eso. Oye, ¿y más o menos cuántos expositores habrá? Pues esperemos esta vez alrededor de unos 35. Muy bien. Y yo he ido, y está padre porque, pues, cada quien ahí pone sus disquitos, te los prueba, ¿no? También hay venta de tornamesas. Venta de tornamesas, venta de cervecita, está a gusto. Sí, todo a gusto para que se... Y así como a ti te sorprendió mi reacción y la de Alex cuando estábamos hablando de estos productos... Sí, ya no más me quedaba... Los veía. Se pueden sentar ahí a cotorrear de los discos que tuvieron o no sé, o sea, cada quien tiene una historia con un vinilo, ¿no? No, y ves viniles que creíste que ya estaban olvidados, ¿no? Como dices tú, era esos de... el que tenías de burbujas. El de burbujas o el de topollillo. Bueno, el topollillo era normal, pero el de burbujas era de discos gas rojo. Rojo, rojo. Discos gas, que es donde grabó hasta Megatón ahí, ¿no? Megatón, un grupo de Guadalajara a finales de los 80. Entonces, esta parte, pues bueno, igual el comercio, Alex tiene un proyecto de también... Porque el comercio del vinilo, con el auge que está teniendo, ha encarecido mucho el costo de algunas piezas. Por ejemplo, me comentaban que los primeros discos de Juan Gabriel ahorita cuestan 400, 500 pesos, cuando antes daban 30, 50 pesos, pero se murió y ahora ya... Sí, sí, antes estaban en el botadero y ahora ya están acá en el... En las primeras filas de venta. El vinilo es una de las cosas por las cuales las disqueras finalmente, después como de 5 años de que esto ya viene, tiene el Vinil Fest en 7 años. Imagínate, ¿desde cuándo estamos hablando que el Vinil Fest empezó como de nuevo? Las disqueras apenas reaccionaron hace 2 años, 3 años. Que están sacando los discos en vinilo. Están sacando los discos en vinilo. Entonces, esto encareció mucho los discos. Por ejemplo, discos que se editaron, no sé, de los Caifanes, nos decía Alex, que 1300, El Silencio, que ese es el tercer disco de Caifanes. Ya con la caja y ahora con la reedición que saquen seguramente individual, los precios van a bajar. Pero hubo mucha gente que se estaba enriqueciendo de eso, ¿no? Sí, sobre todo que nos estaba llegando mucho material importado y era muy, pues por el grasa al dólar, ¿verdad? Nos llegaban bien caros. Nos siguen llegando muy caros, ¿no? Y entre más se haga estos proyectos y las compañías disqueras vean que está entrando el producto a México, pues se van a animar a traer cosas más baratas y a buen precio. Porque sí, ahorita hay cosas que... Sí, vamos, ustedes bajan, digo ustedes, la generación Laura, bajan ahora la música y la borran, ¿no? Sí, ya tienen la oportunidad de borrar la lista que hacen. Y un disco, por ejemplo, de Natalia La Furcada, que anda como en 550 pesos o 600 más o menos, o sea, se les hace estratosférico. Pero para los que gastamos en vinilos, pues es un precio asequible, promedio. Y tengo una duda, por ejemplo, si un disco nuevo ahorita, no sé, ¿lo pueden sacar en vinilos? Sí, claro. Hay ediciones que se están haciendo, por ejemplo, Café Tacuba, Zoe, están sacando su edición, Molotov, sacan una edición pequeña para fans. Que lo quieran tener así. Fíjate, cómo es la cultura del rocker o del amante del jazz o del blues. Compran dos copias, una para tocar y otra para tenerla igual. Sí, sí, así hubo varios clientes que compraron la de Caifanes, una para oír y otra para guardar. Así es, y la caja de Caifanes no costó nada barata. Bueno, sí barata en precio que uno no se imaginaba, pero 2,300 pesos, más o menos. Más o menos. Entonces, dices tú, ¡ay, una la nota! Pero los fanáticos, los que éramos adolescentes cuando los viniles todavía existían, ¡claro que lo vamos a pagar! ¿Por qué? Pues porque nos trae recuerdos. No, y el placer de escucharlo, ¿no? No, nuevamente en la calidad de 180 gramos, porque hay que decirlo, mucho de lo nuevo ya viene en esa calidad de 180 gramos, que es lo grueso. Entonces, se oye mucho mejor, definitivo. Y para el comercio, Alex, ¿tienes un proyecto ahí? Sí, tenemos la página en Facebook de Diler Records, que es más que nada una página donde estamos promoviendo también la industria del vinil, donde puede la gente hacer intercambio, más que nada. Que si yo tengo, por decir, como dices, dos veces el de Caifanes y ya lo quiero cambiar, pues lo voy a cambiar por alguien que tenga algo que me agrade, ¿no? Y es directo los tratos. Ajá, directo los tratos. Diler Records, ¿qué gana con eso? No, más que nada, no es con fines tanto de lucro, sino más bien por seguir la cultura del vinil. Nosotros también tenemos producto también a la venta, ¿no? De nuestra parte, dándolo a precio accesible también, a veces sin pagar tantos intermediarios, ¿no? Traemos, también vamos a tener ahí producto del Record Store Day. Y esto que dice Alex, por ejemplo, a todos ustedes que nos escuchan, vamos, yo he hecho varios reportajes al respecto. ¿Ustedes sabían que el 35% del valor de un disco de CD se lo queda a la tienda? Y la tienda no mete un maldito peso en la grabación, distribución, publicidad de esto. Y todo lo que va para lo demás. Y todo el resto es para el artista, para la disquera, para el productor, autores, la distribución. Pero el 35% de un disco se lo queda la tienda. Y eso es parte de lo que ha encarecido mucho los precios. Y es que Alex trabaja en una tienda, pero no lo estamos metiendo. Pero es la parte injusta de la industria, ¿no? O sea, es como el cine. El cine también tiene los exhibidores, no meten un maldito peso en la producción, nada. Y ellos son los que ganan más, ¿no? Pero esa es la parte del capitalismo. Al final de cuentas, esfuerzos como Dealer Records, pues ayudan a que esto, pues, no se encarezca tanto, Alex. Sí, claro. Y seguimos, pues, en eso de la página, ¿no? Apenas vamos comenzando, va bien, vamos poco a poco. Pero se trata de eso, de que la gente, pues, diga, oye, yo tengo, como dices tú, el de Quad Riot en buen estado. Lo quiero cambiar por uno de Van Halen. Y tenga otro uno de Van Halen. O que quiero el de Prisma, y ya me tiene harto, y quiero el de Camilo Sexto, pues también. Venga, también se vale, ¿no? Y ahora que nos están escuchando en Estados Unidos, ¿también ellos pueden participar, por ejemplo? Sí, claro. La página está abierta internacionalmente, ¿no? En Facebook. En Facebook. Ajá, Dealer Records. Dealer de hacer, de dealer de, ¿qué? Pues, de vendedor. De vendedor, ¿no? Sí. Vendedor de discos. De discos, sí, porque hay otros dealers. Hay otros dealers que son... Que manejan los tipos de sustancias. De sustancias y de productos. De otras felicidades que venden. Y ahí es nada más, te metes y empiezas a... Ajá, posteas tu disco y comentas, ¿quiere intercambiar este disco por fulano o quién quiere cambiarlo por Zutano? Ok. Y se trata de eso, pues más que nada. Y también tenemos novedades, estamos posteando muy seguido las cosas que van saliendo. Dando información también sobre el vinil, estamos hablando también de reportajes que salen acerca del vinil, de como de esto que salió de la película de Wastrax, una compañía muy legendaria de música industrial de los ochentas, noventas. Entonces, estamos haciendo noticias ahí, tratamos de informar sobre conciertos. Vamos poco a poco, pero vamos creciendo. Muy bien, pues Alex, te agradecemos toda esta información. Ya instruimos a las nuevas generaciones. Hicieron su granito de arena. Te esperemos que vayas el 22 de abril. 22 de abril. Sí, sí, sí. Te vas a divertir y vas a conocer. Y vas a escuchar la música de Tornamesa Directa. Quizá ahí está el amor de mi vida. Quizá ahí está el amor de tu vida. También el disco. Pero bueno, Alex, pues el 22 de abril nos vemos. Nos vemos. De 11 a... A 11 y de ahí, el after ahí mismo, con buen sonido, buena fiesta. Pura pachanga. Va a ser la pachanga en grande. De buena música. Alex Serrano, muchas gracias. No, un placer. Sí, muchas gracias. Nos esperamos por ahí. Y nos vamos a ir a la pausa para ya enfilarnos a contarles algunas cosas que hay de la información de los espectáculos. Así que regresamos. No se vayan. Si usted tiene un vinil, pues ya váyale pensando qué va a hacer con él. Si lo quiere intercambiar, dile récords.